Voy a seguir con el mismo ejemplo de mi escritorio para que podamos hacer un paso más para aumentar tu vocabulario en francés. Una vez que hiciste eso, vas a mirar a esta lista que empezaste a escribir y ya sé que la vas a escribir todo mal, no hay problema. Porque lo que importa es que empieces a darte cuenta de las palabras que conoces, de las que son similares con el francés y el castellano y de las que no conoces. Y algunas de esas es un poco intuitivo. Por ahí vas a tratar de decir papel, papelee o cualquier cosa que te suene francés y vas a darte cuenta de que no es así, pero no hay problema. Una vez que hiciste eso, vas a empezar a aumentar estas palabras en frases. Entonces vas a hacer lo que llamo de técnica de derivación. O sea, que vas a agarrar cada palabra agarrando, pero vas a tomar cada palabra y la vas a transformar en una frase. Vamos a dar mi ejemplo de taza de café. Una taza de café. Lo dije, lo escribí, lo pensé y ahora voy a tratar de escribir una frase o de decir algo, una frase completa con la expresión o la palabra taza de café. En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho ir a cafés, a cafeterías y a pedir café. Entonces podría decir, excusez-moi, vous auriez une tasse de café, s'il vous plaît? Vous voulez une tasse de café? Entonces empiezo a tratar de construir algunas frases con este inicio. Es como un puntapé inicial, pero que me va a incentivar a mantenerme en movimiento. Eso es lo que quiero más que aprendas y que te des cuenta, porque una vez que entendiste que estar en movimiento es lo que va a hacer la diferencia en tu aprendizaje, eso es como que se va autonutriendo. No vas a esperar más que un profesor te diga exactamente lo que tienes que hacer cuando entiendes que ya tenés las herramientas necesarias. Ay, Elisa, pero no conozco las palabras, no sé si estoy escribiendo o pensando una palabra correctamente. Ese es el punto. Entonces ya te diste cuenta que algunas de las palabras las conoces, entonces pusiste algún esfuerzo para recordarte cómo se dice algunas cosas. Y por ahí una cosa en la mesa o adelante tuyo vas a saber decirla con seguridad. Y por ahí muchas de las otras cosas no las vas a saber decir o no vas a estar muy segura, muy seguro de que eso es así realmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí vas a verificar. Si conoces a alguien que habla francés, le vas a preguntar. Si no conoces a nadie, vas a mirar ahí sí en el traductor, el traductor que quieras, vas a poner la palabra pantalón y vas a ver cómo se dice. Y vas a escuchar porque también con internet podemos escuchar las cosas y no solo leerlas, lo que es muy bueno porque te da más seguridad con la pronuncia. Voy a volver para que vean el camino que estamos haciendo para aumentar tu vocabulario. Primer punto es saber que mucho, mucho, un porcentaje muy alto. Déjame ver cuál es el porcentaje. Pero es muy, muy grande el porcentaje de palabras que equivalen entre los dos idiomas. Algunas porque vienen de uno de esos y otras, por ejemplo, no sé, acá en la lista están los nombres de las comidas, por ejemplo, la paella, en francés on dit la paella, les tapas, le gazpacho, etc. Entonces, con estas palabras que vienen del castellano, por ejemplo, lo que tienes que entender es que la pronuncia no será la misma. Y si la pronuncia no es la misma, tienes que conocer a las reglas, a la estructura de pronunciación del francés. Según punto es entender que la pronuncia va a ser distinta, entonces conocer la pronuncia va a ser importante. Tercer punto, empezar a hacer esta práctica que les dije, de mirar alrededor y tratar siempre de nombrar las cosas, de nombrar a las cosas, de tratar de decir el nombre de esas cosas en francés y cuando no estás seguro, cuando no sabes, ahí sí vas a buscar. Pero no busques inmediatamente, siempre trata de decirlo y trata de buscar alguna lógica que te parezca lógica. Y enseguida escribir estas palabras para después sí crear frases. Y cuando uno crea frases, las va a crear de distintas formas. Por un lado las va a crear como frases escritas, las vas a pronunciar y después puedes también dar un paso más y tratar de hacer un diálogo. Si empiezas a hacer eso todas las semanas, esto es segurísima, pero segurísima, de que tu vocabulario va a aumentar mucho. Pero para eso tienes que tener alguna regularidad. Entonces también es importante que eso, también no sé si te diste cuenta, pero para cualquier nivel sirve. Y entonces es importante tener un cronograma de estudios o una organización de estudios y admiten que quien,üfand el corazón Sleep Здоров. Y eso es importante que el hilo tambiéna. Y eso es importante. Tener un cronograma de estudios astronauta y Zoe, ¿es un cronograma que suena utilizar? ¿Ese ocurre lo教é lo que cuba algo más rural? No puedo정erte una situación sin reconstrucción.